Vale, vamos a continuar entonces. Lo que sigue es una de las demostraciones principales de este tema, que igual y ya vemos por dónde va, pero es un análogo finalmente a las cosas que se ven en cálculo 2. Entonces, mi siguiente demostración es... Teorema. Vamos a llamarle teorema, pero es solamente sencillo. Teorema. Si F es continua en un rectángulo, continua con R rectángulo, y por lo tanto es acotada, entonces F es integrable en el rectángulo. Entonces, no habíamos hecho ninguna suposición ahorita sobre continuidad. Es posiblemente las primeras veces que mencionamos continuidad en este curso, pero es el camino natural, dado que es una propiedad que se cumple de manera anóloga a las cosas que habíamos visto en cálculo 2. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Lamentablemente, el paso no es directo, no es directamente hablar de continuidad, sino que voy a usar una de las propiedades topológicas de R. Entonces, la demostración va así. Demostración. Si R es un rectángulo, entonces, por las cosas que demostramos la semana pasada, R es un conjunto compacto. Y si R es un conjunto compacto y F es una función continua en R, por compacidad F es uniformemente continua en R. Ahora, este es uno de los pocos momentos de cálculo en donde recordar la definición de uniformidad continua en contraste con la continuidad regular es importante. Esto, recuerden, quiere decir que para toda Epsilon mayor a 0 existe delta mayor a 0, tal que para toda X de R y para toda Y de R, Si X y Y están suficientemente cercanos, son suficientemente cercanos, entonces F de X y F de Y son suficientemente cercanos. Recuerden que la diferencia entre la continuidad regular y la uniforme está en esta propiedad. La continuidad regular se define punto por punto, entonces no es para cualesquiera dos puntos, sino dejo uno centrado y el otro corre. Entonces, en la continuidad regular, este para todo lo veríamos hasta acá adelante. Y como el para todo y el existe no conmutan, el hecho de que este para todo esté después del existe es importante porque aquí es cualesquiera dos puntos. Eso justamente tiene que ver con la compacidad, entonces lo estamos usando desde aquí. Y lo que necesito para demostrar la integrabilidad es el criterio de Riemann y una partición muy conveniente. Entonces, sea P partición de R, tal que la norma de la partición sea menor a delta, con delta mayor a 0 tomada para epsilon mayor a 0, según la definición anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio de la demostración tuve que haber dicho sea epsilon mayor a 0 y le aplicamos continuidad uniforme para garantizar la delta que cumple todo esto. ¿Vale? Entonces, ya terminamos. Bueno, no terminamos. Básicamente. Como la norma de la partición es menor a delta, todos los rectángulos inducidos por P tienen diagonal menor a delta. Entonces, para S inducido por P, por continuidad otra vez, y otra vez uso compacidad aquí, por continuidad y compacidad, de F sobre S. Existen un par de números X, S, vamos a llamarle, y YS en S, tal que F de XS es el supremo, MS, y F de YS es el ínfimo. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque estoy usando la continuidad de la manera muy fuerte, estoy usando un teorema de valor extremo. Si una función es continua sobre un conjunto compacto, entonces alcanza máximo y mínimo. O sea que el supremo se ve como un máximo y el ínfimo se ve como un mínimo. ¿Por qué esto es importante? Porque esto quiere decir que MS menos MS por VS se puede ver como, y fíjense, fíjense lo macabro que va a ser esto, eso se puede ver como F de XS menos F de YS por VS, que como esto es el máximo y esto es el mínimo, esto lo puedo ver también directamente como el valor absoluto de F de XS menos F de YS por VS. ¿Sí? ¿Y esto por qué es importante? Porque esta cantidad de valor absoluto ya nos había surgido acá arriba. Entonces, esto es menor estrictamente que Epsilon por VS. ¿Y de dónde, eh? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Pues, también esto es muy macabro, la distancia entre XS y YS, como ambos son puntos del mismo rectángulo, por propiedades que discutimos mucho mucho antes, esto es menor o igual que la diagonal de S. Pero la diagonal de S es menor o igual que la norma de P, por definición, y la norma de P es menor a delta. Entonces, la distancia entre XS y YS son todas menores que delta. Y si la distancia entre XS y YS son menores que delta, entonces, por continuo uniforme, dado que son cualesquiera puntos que tienen esta propiedad de estar cerca, entonces, sus distancias sin imágenes son menores que Epsilon. Y de aquí sale esta Epsilon por VS. Como de seguro ya empezaron a notar, estos términos de acá son los términos de la superior menos las inferiores dada P. Entonces, la superior de F dada P menos la inferior de F dada P es menor, bueno, perdón, primero es igual a esta suma que yo acabo de dar, la suma sobre los S inducidos por P de los términos MS menos MS, VS que en lo anterior yo demostré que es estrictamente menor a la suma sobre los S inducidos de Epsilon por VS. Esto es muy importante acá porque la Epsilon sale justamente a cote de forma que solo dependiera de eso. Entonces, simplemente estoy sumando todos los volúmenes inducidos que son los VS y ¿qué creen? esto es igual a Epsilon por el volumen del rectángulo. ¿Ok? Muy importante acá. Aunque me sobró un término que no, que usualmente no me gusta ver, ¿no? Esta es la razón de siempre por la que nosotros hacemos Epsilons convenientes. Y para eso yo tendría que hacer dos casos, posiblemente. Caso 1. Si el rectángulo era no degenerado, entonces ya terminé porque esto me queda igual a cero y no hay nada que discutir. Y caso 2. Si el rectángulo no era degenerado, defino mi Epsilon chida como Epsilon sobre BR que es estrictamente positiva y aplico lo anterior a Epsilon chida. De forma que esto me queda Epsilon chida que es la Epsilon sobre BR por BR que es igual a Epsilon y con eso termina el razonamiento. Honestamente, la primera parte está de más. Quizás no hicimos mucho hincapié, pero el asunto es que si un rectángulo es degenerado, entonces cualquier función va a ser integrable sobre él, sea continua o no. Tiene sentido porque todos los volúmenes son cero. Entonces, aquí lo realmente importante y esto es por lo que siempre nos restringimos a no degenerados es este segundo caso. Así que para hacer la demostración pues derecha como se debe, posiblemente aquí al principio tuve que haber dado mi Epsilon conveniente como Epsilon sobre el volumen y hacer todo el razonamiento. Entonces, esto es algo que ya iba a pasar. Las funciones continuas son integrables y de hecho se cumple una segunda propiedad que es tanto más análoga a lo dicho en cálculo 2. Teorema. Este teorema tiene un nombre especial. Se llama teorema del valor... Hay quienes dicen acá valor promedio para la integral. Si f es una función de un rectángulo en los reales que sea continua entonces ya sabemos que es integral pero aún más va a existir un punto un x cero especial en el rectángulo tal que la integral de f sobre r es exactamente igual a f de x cero por el volumen del rectángulo. Es decir que en alguna parte de todo el rectángulo yo puedo encontrar un punto tal que si yo multiplico ese punto por el volumen me da el área debajo de la superficie. Lo mismo ocurría en cálculo 2 entonces ya no nos debe sorprender tanto pero vamos a ver la demostración chiquita de esto. Demostración. Por ejercicios de la tarea pero más bien por observaciones más o menos triviales si m es el mínimo puedo hablar de mínimos ¿por qué? Porque tengo continuidad porque tengo compacidad y porque entonces alcanza máximo y mínimo la función en el rectángulo entonces si m es el mínimo de f de x con x en s digo con x en r ahora sí y m es el máximo de f de x con x en r entonces como la función alcanza máximo y mínimo esto de acá se puede ver como un f de x y esto de acá se puede ver como un f de x 2 entonces yo tengo la desigualdad m menor o igual que todas las f de x menor o igual que m y esto es para entonces esto es para toda f de x y si aquí yo integro insisto que esto es para un ejercicio de la tarea entonces m por el volumen de r es menor o igual que la integral sobre r de f que es menor o igual que m por el volumen de r aquí voy a insistir si el rectángulo fue degenerado esta igualdad es trivial porque la integral va a ser cero y esto es cero entonces voy a suponer directamente que es no degenerado así que puedo dividir y se preserva la desigualdad en vez de poner m chiquita puedo poner f de x 1 menor o igual que la integral del rectángulo sobre el volumen del rectángulo menor o igual que el máximo que es f de x2 y ya ya se nota por donde va el asunto tengo la f tengo un valor este tengo otra f entonces este valor está contenido entre bueno está sí contenido vamos a llamarle contenido entre dos puntos imagen de la función y esto nos suena a una situación especial que era como el teorema del valor intermedio para funciones continuas esta función es continua pero en r digo para funciones que tienen dominio en rn para funciones vectoriales el teorema del valor intermedio no vale únicamente si yo hablo de continuidad tengo que decir además que mi dominio es conexo que ya lo demostramos porque hablamos de convexidad en el video anterior entonces ahora sí por teorema de valor intermedio existe un x0 en r tal que f de x0 toma ese valor intermedio paso multiplicando br y concluyo entonces estas son dos propiedades perdón esta es una propiedad que tiene que ver directamente con la continuidad y por lo tanto estoy usando el hecho de que la función ya era integrable de acuerdo al teorema anterior entonces como es natural pensar cuando la función es continua que es una de nuestras mejores propiedades vistas en cursos anteriores cuando la función es continua pues ya voy a tener muchas cosas que me gusta mencionar máximos, mínimos y en este caso integrabilidad y teorema de valor promedio esto aunque se va muy tranquilo nos empieza a arrojar herramientas para aproximar de manera ya práctica las integrales pero pues es nada más una de tantas propiedades que nos gusta ver cuando hablamos de cosas topológicas de cosas que tienen algún significado de continuidad así que vamos a detener la discusión de continuidad por acá bueno esto es el caso más idóneo cuando la función es toda continua pero lo que veremos a continuación es que pasa cuando yo empiezo a perder esas propiedades de continuidad será que puedo garantizar que la función es continua en general será que puedo garantizar al menos un punto o bien la otra pregunta es qué tan continua puede dejar de ser una función qué tan discontinua puede empezar a ser una función para que siga siendo integrable entonces esa es la pregunta que nosotros vamos a estar contestando en vídeos posteriores les agradezco su atención y espero que les haya gustado nos vemos en la siguiente entrega